Doctor Mortis, el testamento del señor Torres, fue el primer montaje de la compañía. La obra se llevó a cabo gracias al apoyo de Fondart 2002, cumpliendo con una temporada de 15 funciones itinerantes en 8 municipalidades de la región metropolitana. Durante el año 2003 se realizó una temporada en la Sala Agustín Ciré de 3 semanas y ha participado en diversos eventos culturales, tales como la Fiesta de la Cultura Ciudadana, Gobierno de Chile y el Festival Internacional Teatro Amil 2004, completando más de 40 funciones. El testamento del señor Torres Testamento, del latín testamentum, declaración que de su última voluntad hace una persona disponiendo de bienes y de asuntos para después de su... muerte. Original de Juan Marín. Una historia que le dio un nuevo significado a la palabra suspenso. Rosa, quiero que sepa que, cuando yo haya muerto, estará usted en posesión de un buen capitalista. Señor, usted sabe que le queda mucho por vivir. No, Rosa. Y si me he desvelado por usted estos últimos tres años, es... Rosa. ¿Cómo se encuentra Arturo, doctor? Muy mal. De esta noche no pasará ni él lo sabe. Hasta pronto, Dolores. Gracias. Un ama de llaves fiel, un hombre a quien le queda muy poco de vida, su joven segunda esposa y solo un testamento. Señora, señora, ¿qué ha sucedido, por Dios? Qué extraña atracción producían todos esos papeles dejados después de la muerte llamados testamento. ¿Cuánto puede un testamento despertar a un muerto? ¡Los muertos! ¡Muertos están! ¡No siempre, Dolores! ¡No siempre! ¡Esta es una buena oportunidad para que un muerto vuelva a hacer justicia! No se pierda hoy, a las 21 horas, el testamento del señor Torres, un nuevo capítulo de las historias terroríficas del siniestro Dr. Mortis. ¡No siempre, Dolores! ¡No siempre, Dolores! ¡No siempre, Dolores! Gracias por ver el video